Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de The Last of Us en el DLC de Left Behind Joder, ya no se ni hablar, la, la, la Bueno, estoy a continuación del primer, no, del segundo capítulo que no se cuando subí Pero bueno, estará por ahí y estoy jugando justo después Y bueno, ahora después de pasar a la farmacia hemos conseguido esta llave Hemos entrado aquí y estamos buscando algún medicamento o algo para Joel, vale Para salvarle la vida Y nada, yo estoy acojonadito perdido aquí A ver, vamos a saltar esto Estoy acojonado perdido Porque por los cascos se escuchan pasos por todos sitios, se escuchan ruidos por Se escuchan ruidos por todos sitios y la verdad que estoy, vamos Que me cago vivo Y es lo que me gusta de este juego La tensión que te, es que además me he fijado y no tiene ni dagas ni nada Eli, con lo que no podemos matar Eh Eso no es mi imaginación, eh Será el de antes, ¿no? Si, el que está ahí, vale Ese no puedo acceder a nosotros, con lo que no pasa nada A ver Yo siempre voy tranquilamente, como he dicho antes Este juego me lo paso tranquilamente a mi ritmo Disfrutando, eh, entrando en el papel De, del personaje No me gusta nada pasármelo rápido, con lo que Si buscáis una guía rápida, esta no es vuestra guía Simplemente yo disfruto del juego aquí Y sobre todo uno de los mejores juegos de toda mi vida O sea, que es The Last of Us Yo espero que hagan un The Last of Us 2, la verdad A ver Vamos a ver si hay cosillas por aquí No parece que haya nada por aquí Estoy buscando todo porque estoy en el modo más difícil, ya sabéis Y todo, todo vale para muchos O sea, aquí no hay casi recursos Así que A ver Se oye algún infectado más, eh Hay algún infectado más ahí, eh A ver, eh Ajá, ¿ves? Hay que buscar estos recursos Joder, fíjate cuánto había aquí Y puede que esto no salve la vida, eh A ver Eh Pensaba que eso se podía coger Vale Bien No hay nada aquí Perfecto No hay nada ahí tampoco Vale Vale, hay Hay un muerto ahí Pero no sé si estará vivo O sea Si estará vivo No sé si está muerto No está vivo Pero No sé si será un infectado Aquí se cargaba Así, ¿no? No sé A ver, a ver Espera, espera, eh Me da miedo este No hay puntos Bueno Al menos puedo usar esto No te confíes Una cartita Vamos a ver Leer El oficial técnico Larry Caulfield Murió con valor esta tarde Vale Este será el oficial Este Estábamos volando de vuelta A la zona de cuarentena Cuando nuestro paciente Se transformó Debieron ser las Ah, esporas Yo, esposas Porque ninguno vio el mordisco El paciente rompió las correas De sujeción Y se abalanzó Sobre nuestro piloto El oficial A pesar de que El helicóptero giraba Sin control El oficial Clau 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 Filt Joder, que nombre más raro Se enfrentó al paciente infectado Salvando nuestras vidas Nos estrellamos en un centro comercial De una zona rural De Colorado Los únicos supervivientes Fuimos el soldado Eugen Ellis ¿Eh? Ellis No Eli No, no, no Eli es el nombre Nada, paranoia mía El oficial Clau Filt Y yo Mientras enfrenta Mientras enfrentaba al infectado El oficial Clau Filt Recibió un mordisco en el cuello Enseguida nos mostró la mordedura Y aceptó su destino Ejecuté el protocolo de infección Antes de que el oficial Clau Filt Se transformara en un infectado Descanse en paz Capitán Regan Francis Cuarta división de infantería Zona de cuarentena Vale Pues Estos tíos Se chocaron con el helicóptero Por culpa de que Se transformó uno de sus Bueno Del El herido Se transformó Entonces este recibió el mordisco Y Nada Tuvieron que matarle Y los otros dos pueden que estén vivos Y eso es un puntazo A ver si desencuentro A ver Vale Aquí no parece que haya nada A ver No Esto no se puede abrir ¿No? No Vale Pues vamos para abajo Coño Sabéis que quiere decir esto ¿No? Una vez que bajemos No se puede subir Y esto me da algo de miedo A ver Allá vamos Deprisa Aquí arriba Ahora estamos cuando era cría O sea Bueno Antes de conocerle Quería Por poco ¿Eh? Has estado rápida Impresionante Gracias Bien Vamos Para arriba Vale ¿Quién es o no? ¿Cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí ¿Recuerdas el luciérnagas Al que morriste Y le robaste el arma? Sí Lo recuerdo Ese estrés Bueno El caso es que lo vi paseando Por la calle Y empecé a seguirlo Lo seguí a saltar Con un montón de luciérnagas Me trajeron en una embarcada Enseguida me llevaron A su escondite Hasta Marlene ¿Tuviste miedo? Terror De verdad pensé Que esta vez Me iba a pegar un tiro Pero en vez de eso Va y me dice ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando ¿Y te hizo luciérnagas Directamente? Sí Algo así Lo de casi matarme Era una prueba Quería comprobar Mi grado de compromiso Ah Vale Ya sabemos su historia Y así le hicieron Luciérnagas A ver Vamos a buscar aquí ¿Quién es o no? Cuando llevas a alguien Acompañándote No crea tanta tensión Que cuando estás solo Por eso igual la historia Me da un poco menos A cojón ¿Quién es o no? Pues verle de pie Ya sabes que aquí No hay mucha cosa O sea No hay enemigos O Si esto mismo fuera solo Pues igual iría agachado Despacio Despacio A ver Mira Perfecto Cartel de se busca Ajá Mira donde está Se busca por Pertenecia a los luciérnagas Héroe Esta tía es la Bueno No voy a desvelar No estoy tonto eh Estoy buscando cosas Por si os preguntáis algo A ver Vale ¿Ella por dónde ha ido? ¿Por aquí o por aquí? A ver Parece que no hay nada por aquí Pero ya sabéis que todo 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 vale aquí Vale Tranquila Mujer Vamos bien Todos los coleccionables Y todo Hay que coger A ver Vale Vale Pues nada Por ahora no hay mucha cosa por aquí Los diseños de las casas Son brutales O sea es que me encanta En Play 4 Un The Last of Us 2 Tiene que lucir A ver Por cierto Que ayer me pillé El pack de Bueno ayer Claro Vosotros lo estáis viendo Esto durante la semana Yo el fin de semana Mientras veía Lego la película Me pillé Aunque ya los tengo Pero Por separado Y está el pack muy barato El Mass Effect En la trilogía Entonces Para Play 3 A ver Mira, mira, mira Tenemos una de estas Lo siento No pretendía ofender a tu gente Entonces Ahora te crees todo esto Lo único que sé Se lo soy insolvado Vale Vale Pues se ha puesto seria A ver Aquí no hay nada Pues nada Vamos a seguir Para adelante Veo cuantas lavadoras Hay aquí Bien No hay mucha cosa Por ahora Vale Hay que bajar Bien Bien Pues nada Ya estamos en la ciudad A ver Ahí está el invernadero Vamos a ver Un poquito por aquí No habrá alguna nota O algo Vale Luego también De los árboles Están colgando ¿Cómo se llaman? Colgantes de luciérnaga No, por aquí no se puede bajar Hay que fijarse De todo aquí Ando nerviosa A ver Vale Vale Aquí está el invernadero Estoy buscando cosillas Todavía por aquí No se puede saltar esto Este cartel de aquí Tiene pinta de que hay algo No se lo que Pero algo Pues no hay nada Aquí arriba De las placas solares Tampoco se puede subir Espera, espera Ah, no se puede meter aquí Joder ¿Qué pasa? ¿Dónde está la tía? Se habrá tío por aquí, ¿no? Ah, por aquí Mira Vale, no parece que haya mucha cosa por aquí Pues nada A ver, vamos a bajar Eh, ¿recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Raily? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio Tú espera y verás ¿A que le trae a dónde un infectado? Estoy seguro, eh Espera, espera, encanto Ah, así se cargaba, eh Ya sabía yo ¿Sigues ahorrando para ese viaje? Cada centavo ¿Y tú? Cada centavo ¿Esto qué le decimos aquí? Oye, surgen los ángeles Es verdad Surgen los ángeles Vale Venga Sigamos Recordar que esos son parte de los coleccionables El... Esas conversaciones secundarias o así No sé cómo llamarlo A ver No parece que haya nada ¡Eh, eh! Sabes, volví a tenerlas ¿Nuestras pistolas de agua? Una mierda ¿Me estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Claro que no Me colé en su despacho Raily las tenía en mis manos Pero te pillaron Pero me pillaron ¿Cuál fue el castillo? Trabajos de limpieza durante dos semanas Los baños ¡Joder! Ya te dije que te olvidarás de ellas Nunca la repudiste ¡Pues vaya! ¡Pues deberán a ser mías! A ver, vamos a mirar un poquito esto No vaya a ser que haya algo por aquí No, no parece que haya nada por aquí Si veis un poco oscuro el vídeo Es porque Está bastante oscuro todo Vale Aquí vamos a inspeccionar todo Lo que es todo el mapa, todo A ver Voy a aprovechar cada euro del DLC, tío Aquí no hay nada Tampoco Bien En esta primera fase No parece que haya nada más que conversaciones Un poquito y tal Pero No parece que haya mucha cosa Vale, que esto es grande Eh, no No sé ¡No! Lo siento, chicos Voy a cargar Un momento La partida, joder Se me ha escapado la conversación, tío Se me ha escapado la conversación Que cagada Ha sido cagada mía, tío Lo he visto en el último momento 18 coleccionables Recogidos Ya 18, ¿eh? Llevamos ya un ratillo Ahí, vale 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 Pues ya hemos hecho la conversación Ya 18%, ¿eh? Si no hemos jugado apenas nada Un tío que vaya un poco a tope Se lo pasa en En nada esto Coño Sorprendido me he quedado A ver, aquí no hay nada No, vale Primero miramos un poco alrededor Y después Ya haremos Lo que tenemos que hacer Que es entrar en esa tienda de campaña No hay nada No hay nada Me parece un poco raro que no haya nada La verdad Espera, espera Primero vamos a entrar en la tienda de campaña Que esto parece que sigue por ahí No, no, no ¿A dónde vas? Chiquilla A ver Volvemos enseguida O bueno Simplemente Es que me da Que ahí había algo Una conversación o lo que sea Me lo he perdido seguro Joder Es que Al final no sabes Qué hacer O si Entrar primero O después mirar O No, tío No, no, no No me hagas esto Pero bueno Luego ya Como me voy a pasar más veces Pues bueno Sí, ahora voy Cago en la leche Qué putada No sé Igual no habría Nada, pero bueno Sin más Vale Pues nada Tranquila Hombre Que no hay ni un bicho ¿No ves? A ver Aquí Esta puerta ¿Se puede abrir? No Aquí tampoco hay nada Ni una carta Ni nada De nada Para mí que había Una conversación ahí Se ha guardado encima Ahí No sé Un poco Un poco raro Todo Pero bueno A ver No hay nada por aquí No hay nada por aquí ¿No? No Y no hay nada por ahí Pues no Vamos por aquí Coño Cuidado Se vea mejor ¿Dónde habrá otro camino? Por aquí No sé Vamos a intentar escalar esto No sé No se puede salir por aquí ¿No? Joder Vale Vale Ten cuidado dentro Siempre lo tengo Vamos ahí Está abierto Coño Capulla Van dos veces hoy ¿Cómo demonios Hemos encontrado Este lugar? Vamos Tengo la máscara ideal Para ti Rayleigh Perfecto A ver Igual Voy a tener que hablar Con ella ahora Igual A ver Mira ¿Eso es una especie De hombre lobo? Póntela Qué tontería Sí Muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe Cojones ¡Eso es! Bien Veamos Qué más hay por aquí Qué filipollas A ver Hemos entrado En el mejor sitio Hemos entrado Joder No parece que haya Mucha cosa por aquí Salvo igual Alguna conversación ¿O no? Seguro que hay algún trofeo Que es Prúbate todas las máscaras Yo qué sé A ver Vamos a ver Qué máscaras hay más Pitonesa Pregúntale algo Si te atreves Vale ¿Vamos a morir hoy? ¿Nada? Vaya Timo Tienes que darle la vuelta Boba Parece muy poco probable Qué alivio A ver Vamos a preguntar otra cosa ¿Alguna vez jugaré A un videojuego? Las posibilidades Son mínimas Vamos a seguir un poco más Volveré a conducir un coche Lo siento en los huesos Vale A ver, a ver ¿Sendremos alguna vez De esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo ¿Entonces hay alguna posibilidad? Voy a seguir yo A ver cuántas frases hay Aquí ¿Recuperaremos nuestras pistolas de agua? Los espíritus asienten con la cabeza ¿Has oído eso? Que recuperaremos nuestras pistolas Olvídalas, Ellie Olvídalas Eh, hay más A ver, a ver ¿Algún día Rayleigh dejará de jugar al póker como el culo? ¿Puedo saber? Las señales no están claras Vaya Aún hay esperanzas No, yo me rindo El póker para ti Hay más, hay más, hay más Coño Si hay un montón ¿Me van a salir tetas o qué? Ahí hay, todo claro Los espíritus no se pronuncian Pues claro Que me saldrán ¿Eres un caraculo? Tan seguro como que estoy muerto Bien Asuntos angelos Ya no hay más, ¿no? No, no parece que haya más Vale Ostras Déjame ver A ver, ¿eh? ¿Será Ellie alguna vez tan divertida como yo? Venga ya Soy unas diez veces más divertida que tú Dice No en esta vida Eh, no lo he dicho yo Fue la calavera pitorisa Vale, calavera pitorisa Chúpamela Coño Muy bonito A ver Eh Estoy buscando más máscaras A ver si Hay alguna Bonita por aquí Eh, hay otra máscara Ah, fénix triple ¿Tú qué crees? Ah, adorable Un osito Vale Y ya me parece que no hay más Por aquí O eso, creo A ver Por aquí se va Con lo que esperamos Vamos a buscar un poquito más Estas máscaras no se pueden coger ¿No? No, no Vale Pues yo creo que no hay muchas cosas más por aquí, ¿eh? Vamos a buscar un poco más Pero no, no, no creo que haya más ¡Ey, hey! Yo tampoco, querida Yo tampoco Hostia, qué susto me ha pegado Te juro, ¿eh? Que cabrona Dios, qué susto me ha pegado En serio A ver Eh ¿Qué máscaras? Sí, hombre ¿Se pueden poner esas? ¿Qué? Los vampiros me molan Joder Si nos estamos probando todas las máscaras Soy el Conde Drácula Drácula De hecho Condesa Soy la Condesa Drácula No se divierte ni nada, macho Vale He visto un coche funerario aquí para los libros A ver si nos dice algo más No, seguimos Y nada Ahí Hace menos de un minuto Vale, pues vamos a dejarlo aquí Joder Hemos estado un buen rato Supongo que habré cortado el vídeo Porque No sé cuánto rato he estado Pero he estado un buen rato ahí En el cuarto Y ya cuando ya Ha dejado de decir cosas importantes Pues habré cortado, supongo Porque es que he estado un rataco ahí Escuchando cosas Investigando cosas y tal En ese mismo cuarto, ¿eh? Y la verdad que Lo que os digo Sacarle el jugo al juego, ¿no? Eso es lo que le llamo yo Sacarle el jugo Pues nada Si os ha gustado el capítulo Como siempre Un like y un favorito Os agradece muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós